Marea, el flotador, la gorra, los juguetes para arena, el protector solar, los refrescos, el repelente de insectos, las sandalias, las chanclas, la sombrilla, la toalla, el traje de baño, el océano, olas, la orilla, the shoreline, pescador, fisherman, la neverita, cooler, broncearse, to tan, tabla de surf, surfboard, bucear, to snorkel, surfistas, surfers, pantalón de baño, swimming trunk, el salvavidas, lifeguard, quemado, sunburned, quemadura de sol, sunburn, bay, boya, tomar sol, to sunbathe, lancha a motor, motorboat, starfish, estrella de mar, brisa, breeze, velero, sailboat, gafas de natación, goggles, alga marina, seaweed, almeja, clam, bañistas, bathers, acantilado, cliff, aletas, flippers, tiburón, shark, pala, shovel, silla plegable, folding chai, se prohíbe nadar, swimming, prohibited, ¿qué te gusta hacer en el mar? what do you like to do in the sea? salvar a alguien que se está ahogando, to save someone who is drowning, ir de veranero, to spend the summer, ¿qué hiciste en la playa? what did you do at the beach?